Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludando a los amigos Diboneos. En este video, chicas, les traigo otra recreación de la web que me trajeron ahora a la mesa de trabajo. Y pues bueno, yo se los quise compartir con ustedes, ya que el diseño se me hizo bonito. Es un diseño muy, muy, muy sencillo. No tan sencillo, está sencillón, pero a la vez está bonito. Todas las uñas, excepto la uña del dedo meñique, llevan la técnica de reversa o la almendra, como ustedes le quieran decir. Entonces vamos a estar trabajando lo que son esas cuatro o estas tres almendras que ustedes pueden observar aquí, los tres deditos y el dedo meñique, lo vamos a estar trabajando de otra tonalidad. Vamos a estar haciendo la almendra de esta manera, como pueden observar, yo empecé con una perla grande para formar la almendra lo más rápido posible o tratar de no tardar mucho en formar lo que es esa técnica. Porque pues no quieres tardar tanto, lo que quieres es que la clienta vaya saliendo, que la clienta se vaya contenta y a la vez que no esté pues mucho tiempo en tu mesa de trabajo, ya que muchas veces pues también las mismas clientas se desesperan. Aquí como pueden observar ustedes con una perla grande, como le hicimos en la primera uña, estuvimos formando la perla y lo que es toda la técnica de reversa. Solamente aquí en lo que ustedes están viendo que estoy presionando es para presionar bien y sellar bien esa zona. Pero a continuación vamos a explicar una perlita más pequeña en el área de cutícula para completar lo que es la técnica de reversa. Esto es para dejar bien, bien selladito lo que es el área de cutícula, bien cubierto sobre todo para que no se vean transparencias, que no se vea muy, muy, muy raro. Entonces así lo vamos a estar haciendo en este último dedo que es el índice, chicas. Este diseño la verdad es de la web, es del Instagram, la verdad está muy bonito el diseño. Yo solamente le cambié lo que son los diseños de la uña del dedo medio que vamos a estar haciendo tercera dimensión. Ustedes más adelante lo van a estar mirando, lo van a estar checando. Y pues espero que les guste, que lo lleven a cabo, si lo llevan a recrear, tal y cual lo hago, lo hice yo. Pues me lo pueden compartir por Instagram o si lo quieren recrear, pues o le quieren poner o quitar lo que ustedes gusten. Ahí como que me trabé, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo la última aplicación de la última almendra, que le estamos aplicando la última perla en el área de cutícula. Y con el cuerpo del pincel vamos presionando perfectamente la zona de cutícula para sellarla correctamente. Después de esto, empezamos a pasarnos al dedo meñique, chicas. Aquí vamos a aplicar primeramente una capita de acrílico cristalino, de acrílico cristalino para cubrir nuestra uña y evitar pigmentación en la misma, chicas. Recuerden que cuando van a aplicar un color o un acrílico de color en una uña natural, deben de aplicar una capita de cristalino, aparte que te ayuda más a la adherencia por la transparencia que tiene o por lo virgen que es el acrílico, pues te ayuda a que no pigmente la uña. Aquí estamos aplicando el acrílico blanco, este acrílico blanco es de fantasíneos. Yo lo mezclé un poquito con acrílico cristalino para evitar que estuviera tan chiclosón o así que se... porque es batalloso manejar el acrílico blanco, la verdad, chicas. Entonces, pues yo lo mezclé con un poquito de acrílico cristalino. Ahí vamos sellando cutículas, chicas, sellándola perfectamente bien con la punta del pincel, tratando de limpiar el área de cutícula para evitar, pues, que se nos suba al área de piel y tengamos problemas de levantamiento y la uña se le vaya a caer a la cliente y, pues, tienes que dar una garantía de aplicación sin costo alguno por haber aplicado la uña mal. Entonces, ya una vez que aplicamos el acrílico blanco, vamos a aplicar esta perlita de acrílico brillosito de traer shimmer. No sé si la cámara lo alcance a apreciar lo que es el brillito que trae el acrílico este, pero es totalmente cristalino. Entonces, solamente aplicamos una capa delgada para darle ese brillosito que traía la uña en la foto que me trajeron a recrear. Aquí lo que vamos a estar haciendo es acompletar las puntas en punta blanca, como si, pues, vamos a estar haciendo como un francés, ¿verdad? Yo lo que hago, chicas, es aplicar primero la técnica de reversa y después ya aplico lo que es el color blanco formando todas las uñas, todas las puntas. Esta punta es el número, es número 3, chicas, estas uñas son del número 3, es punta coffin y, pues, aquí se ven grotescas, se ven raritas. Ustedes saben que cuando vamos haciendo la aplicación, pues, cualquier aplicación se va a ver fea al principio. Pero la magia se da al último con la limada y con el brillo, chicas, y la decoración que cada uno de nosotros o cada uno de nosotros la pongamos. Así vamos a estar acompletando lo que son todas las puntas en tonalidad blanca, como pueden observar ustedes, las anclas de tensión las estoy subiendo hasta la parte de arriba. Esto es para que el diseño se vea uniforme. Recuerden que las anclas de tensión deben de ir a la misma altura. Las anclas de tensión, chicas, para las chicas nuevas y chicos nuevos que van comenzando en esto de las uñas son los laterales de donde están las almendras. Esas son las anclas de tensión. Recuerden que deben de ir bien presionadas, bien planitas, para que no se les engruece la uña. Ay, chicas, me está durmiendo porque me levanté el día de ayer muy temprano, entonces en ese momento estaba editando, en este momento estoy editando, pero hoy me estaba durmiendo, chicas, la verdad, al momento de hacer la edición del video. Pero pues es mi trabajo y lo tengo que hacer bien, ¿no? Espero que la entiendan, chicas. Espero que si les gusta el diseño, si ya llegaste hasta este punto, hasta este punto del videíto, pues te invito a que te suscribas, a que le des un like, compartas y dejes tus comentarios en la parte de abajo. Eso me ayuda mucho, chicas, me ayuda mucho a que YouTube me ponga en los videos el mejor sitio en la plataforma y así poder llegar a más público. Ahora con la lima 100, 100 vamos a estar limando laterales, faldones y punta, chicas. Recuerden que cuando vamos a estar limando una punta cofin debemos limar en una forma diagonal, chicas. Hay que limar en una forma diagonal para que nuestra uña nos quede en la forma y lo más precisa posible, lo más bonita, lo más recto, que se vea bien el trabajo, chicas. Recuerden que muchas veces en la cámara no se aprecia muy bien lo que tú estás tratando de enseñar o muchas veces, como me lo han dicho en unas ocasiones o en las fotos, pareciera que las uñas no están cuadradas, chicas, pero las uñas están cuadraditas y en su forma. Nada más que en las fotos yo creo no les sé tomar el ángulo, chicas, la verdad. Entonces, pues, espero que les guste el diseño, espero que lo traten, que lo lleven a cabo, que lo metan a su trabajo o a su mesa de trabajo, ya que el diseño no es difícil, chicas. La verdad, a mí cuando me lo enseñaron no lo vi para nada difícil, hasta yo le puse algo extra. Entonces, pues, es un diseño muy fácil. Este diseño yo le tiraría más como para novia, para, pues, sí, como un tipo para novia compromiso. Pero, pues, la muchachita se lo puso y a ella le gustó. Como están llegando puras juveniles, a veces a la mesa de trabajo, chicas, pues, son más atrevidonas ellas. Entonces, pues, les estaré subiendo cada videito que vaya a hacer y, pues, espero que les guste el trabajo. Vean cómo quedó lo que es la técnica de reversa, la uña y todo eso. Ahora, aquí en la uña del dedo medio, vamos a estar haciéndose la tercera dimensión, que va a ser una media rosa, chicas, es una media rosa. El diseño original traía una florecita que anda muy, muy de moda esa florecita y solamente se la hice en el dedo medio de la otra mano porque ella quería una florecita diferente en cada dedo. Entonces, aquí me di la tarea de yo poderle trabajar una media rosa aquí que se le viera bonita, que le luciera. Y, pues, la muchachita se fue fascinada, se fue encantada con su trabajo, con el trabajo que le hice. Pues, espero que le duren bastante, ya que a la mamá también le hago las uñas, por eso la mamá me la trajo ahora que salieron de vacaciones. Pues, la mamá me la trajo a que yo le hiciera sus uñillas y, pues, ya se las hice, gracias a Dios. Aquí estamos haciendo el capullito. Abrimos a la mitad como un gajito de naranja. Vamos a presionar a 45 de lado a lado, extendiendo el pétalo hasta donde nosotros querramos, chicas. Recuerden que aquí nosotros el pétalo es el que lo vamos a extender hasta donde nosotros querramos. Si queremos que se vea más chiquito, si queremos que se vea más grande, así por el estilo, pues, solamente hay que extenderlo más. Pero también recuerden que debemos agarrar perlitas cuando padecer un pétalo grande o un pétalo mediano, pues, perlas grandes o medianas, ¿no? Dependiendo el tamaño del pétalo que tú quieras. Ay, chicas, se vino en el agua, se siente súper rico aquí donde estoy viviendo, donde estoy yo, aquí en Chihuahua, Chihuahua. Se vino el agüita, chicas, gracias a Dios. Ya nos hacía falta una buena llovidita aquí. Ha estado lloviendo, pero muy poquito. Entonces necesitamos que se llenen las presas, chicas. Se llenen las presas para poder, este, pues, tener agua, ¿no? Por eso hay que cuidarla cuando hay, hay que cuidarla. Entonces, pues, ahí está el detalle. Entonces, aquí estamos haciendo una hojita, chicas, solamente en el lateral de la parte de arriba de la uña y en el lateral bajo también de la punta. Vamos a estar haciendo otro. Aquí no se va a notar mucho, chicas, porque, pues, como es acrílico blanco con blanco, pero en persona sí se notaba, la verdad. Se veían muy bonitas las uñas, chicas. La verdad que sí. Espero que a ustedes les agraden también. Espero que, pues, lo lleven a cabo, chicas, como les dije. Que lo recreen, que me dejen en los comentarios qué les pareció el diseño. Espero que le den un super like al video, que lo compartan el video, chicas, para llegar a más público. Que más gente pueda llegar aquí al canal, a suscribirse y todo eso. Y, pues, yo estaré el día con día subiéndoles un videíto. Si cada vez que tenga clientas, si tengo una clienta por día, dos clientes por día, voy a tratar de grabar los videos que se me haga. Que valen más la pena, que son más laboriosones. O que pueden ser interesantes para ustedes. Este diseño se me hizo interesante, se me hizo bonito, se me hizo muy elegante, la verdad, como para un tipo de novia, como les dije. Pero, pues, la muchachita lo quiso, ¿no? La muchachita quiso su diseño. Pues, yo solamente la complací y, pues, el cliente lo que pida. Este es el resultado final, chicas. Espero que les haya gustado estas uñas glamurosas, hermosas y divinas. Más que le hice, estuve trabajando hoy a la clienta. Espero que les haya gustado bastante como a mí. Yo me despido, mis chicas. No sé antes de decirle que se suscriban. Soy su amigo Diboneos y nos vemos en el próximo video. Chayito.